La Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presenta Control de Murciélagos Hematófagos Desmodus Rotundus en el Departamento de Rivera. En octubre del año 2007, en el Departamento de Rivera, aparecen los primeros casos de rabia paralítica en bovinos. Rápidamente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca adopta medidas sanitarias y se pone en funcionamiento el Comité de Emergencia con el objetivo de controlar la enfermedad e impedir su propagación. Con la participación de destacados técnicos nacionales y especialistas extranjeros pertenecientes a los Servicios de Defensa Animal de Río Grande do Sul, de muy vasta experiencia en los programas de lucha contra la rabia paralítica en Brasil, se comienza con la identificación de los refugios y el control de una de las especies de murciélagos hematófagos, Desmodus Rotundus, considerado el principal responsable en la transmisión del virus rábico. Uno de los refugios, la antigua represa de Cunyapirú, situada a varios kilómetros al sur de donde se presentaron los últimos vacunos enfermos de rabia paralítica, se define como área de trabajo inicial para el control de la especie. Su interior conserva restos de viejas máquinas otrora destinadas a la producción de energía eléctrica y sus galerías subterráneas, de difícil acceso, oscuras, húmedas y poco ventiladas, constituyen el hábitat adecuado para los vampiros. En los alrededores, casas en ruinas son refugio de algunas especies de murciélagos, en su mayor parte insectívoros. Uno de los especialistas uruguayos, el profesor Julio César González, reconocido investigador de nuestra fauna, describe algunas características externas para diferenciar las distintas familias de murciélagos. Acá, esto caracteriza a la familia Molossides, que son murciélagos insectívoros y migratorios, que es la familia Vespertilione, acá está el uropatagio, y la cola no sale del uropatagio, o sea, está incluida dentro del uropatagio, esta membrana que va de una pata a la otra. La para ver, y en el otro ejemplar, las orejas son redondas, y en este no. Proceso de captura Una vez localizadas las bocas de salida de las galerías, se colocan redes para interceptar el vuelo de los vampiros, sin desplegarlas hasta la noche, para evitar la caída de pájaros que también habitan el lugar. Mientras se espera la hora apropiada de captura, algunos funcionarios inspeccionan el lugar, con el propósito de identificar individuos moribundos o muertos, probables indicadores de la presencia de virus rábico en la zona. Las condiciones de trabajo son de total oscuridad, ya que esta actividad se debe realizar con la luna en su fase menguante. Ya entrada la noche, comienzan a enredarse los primeros ejemplares que sin la ayuda a la luz artificial, resulta muy difícil verlos. A medida que caen, son retirados de las redes con extremo cuidado, para no lesionarlos, protegiéndose de sus mordeduras con guantes especiales. Esta actividad se desarrolla bajo estrictas medidas de bioseguridad, y se aprovecha para el entrenamiento de los técnicos nacionales. Uno de los integrantes del equipo brasilero, el doctor Rosato, explica las características de las hembras preñadas y otras importantes consideraciones a tener en cuenta durante los programas de control de los murciélagos hematófagos. Só los desmodos usan este sistema de apoyar el polegaro, por eso que tiene esta calosidad, que esto aquí es el dedo. Él camina, él nada, él hace con esta cosa. A fêmea normalmente, cuando está presta, está quieta, normalmente o animal fica quieto assim, ou, cuando está en problemas de raiva, o normalmente es por causa de la prensa. ¿Dónde está la lanterna para focar nela aquí? Aquí, es eso ahí. Opa, no voy a tirar la luz, aquí, es solo para mostrarles a ustedes, aquí es la característica de los desmodos, los otros tienen, si tu pegar el otro, él tiene una membrana y algunos tienen un rabino. Esto aquí es la forma que él pega, cualquier cosa se agarra, por eso que él fica de la perna para abajo. A fêmea, ahora aquí, estoy segurando la cabeza, da para tocar aquí para ver, aquí está la cria, pequeña, esta aquí no es pequeña la cria, puede tocar y tú vas a sentir, está viendo aquí? Sí, sí, sí. ¿Acria o arreglado? ¿Acria o arreglado? Acria fica atravessada. ¿Ah? Sí. Cuando ella está más, está más, mayor, ella fica, después vamos pegar unos ali para ver como ella queda cuadradona, ella llega a hacer así y vuelto así, ó. Cuando ella se alimenta, ella fica redonda, así, ó. Esto aquí, ó, o es animal que está con raiva, con doenza, o es animal también del otro lado, es animal que nunca fue combatido. Entonces, él, a presencia nuestra, por enquanto, ellos no interpretaron aún como un perigo. Los nuestros, en el Rio Grande do Sul, ellos ya conocen la cosa, entonces, ellos son, aquí, ó. Esto aquí es cualquier cosa, ó. Esto pega a mesa, aquí como las uñas, ó. Y esto aquí es característico, esto aquí es una asa, es una mano abierta, así, ó. Este sería el polegar, daqueles fechos, así, en camino y uso. La mano, ó. Este aquí es el polegar, este finito aquí, ó. El indicador, el otro, y el minguín, ó. Aquí, ó, otra característica de la fêmea, aquí en el cantito, ó. Aquí, ó. Aquí, ó. Aquí, ó. Aquí, ó. Aquí está. Aquí, ó. Aquí, ó. Aquí, ó. Algunas especies de murciélagos, diferentes a desmodus rotundus, útiles para el hombre y el medio ambiente por su gran consumo de insectos, son puestos en libertad a medida que se van retirando de las redes. Nuevamente, el profesor González explica las principales diferencias para distinguir los murciélagos insectívoros de los hematófagos. ...cola que sobresale de la membrana femoral. Este se diferencia de la especie mostrada anteriormente porque la cola está incluida en esta membrana que va de una pierna a la otra, ¿sá? y también por poseer orejas bien separadas, cosa que en el otro son más arredondadas y estas son estrechas y terminan no en punta, pero casi en punta. Luego de su captura, los murciélagos hematófagos como desmodus rotundus, fáciles de distinguir por su distinto aspecto, por su tamaño mayor al de los insectívoros y ausencia de cola, son encerrados en jaulas a la espera de la siguiente etapa. En horas de la madrugada, luego de una intensa actividad, se comienza con la segunda etapa. A los murciélagos atrapados, se les aplica en la región del lomo una pomada anticoagulante y se liberan. La pomada es la varfarina a 2%, que está aquí. Ahí. Pasamos, para él, ahí. Cada individuo así tratado, al volver a su refugio, debido a sus hábitos de limpieza corporal, su estrecho contacto con otros individuos y la limpieza que entre ellos se realizan, provocará la muerte por intoxicación de por lo menos otros 20 murciélagos más. En caso de tratarse de individuos infectados, la probabilidad de transmisión del virus rábico disminuiría notoriamente. Al día siguiente, mientras se continuaban identificando otros refugios en la zona, en un establecimiento ganadero situado sobre la ruta 29, en dirección a minas de corrales, se registran algunas imágenes de animales con típicas mordeduras provocadas por desmodus rotundus en noches anteriores, siendo las principales especies afectadas bovinos y equinos. A nuestro regreso, se estaría comenzando la revacunación de los rodeos bovinos y equinos de las zonas afectadas en el departamento. Otra de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para el control oficial de la rabia paralítica. Señor productor, la rabia paralítica causa daños en la salud humana y animal, también pérdidas económicas. Ante cualquier sospecha, consulte a su veterinario de confianza o a la oficina más próxima de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gracias por ver el video.